Este video es patrocinado por OneFootball. ¿Sabías que en OneFootball puedes ver varios partidos de diversas ligas del mundo, 100% gratis, en vivo y en HD? Además puedes encontrar toda la información necesaria sobre tus equipos favoritos como noticias, tabla de posiciones y mucho más. Entonces, ya sabes, descarga OneFootball 100% gratis con el link que te dejo abajo en la descripción. A horas del cierre del mercado de pases en Europa, ColoColo podría quedarse sin dos de sus principales figuras, Gabriel Suazo y Maxi Falcón. Según el portal Dale Albo, llegó una oferta formal de un club europeo por Suazo. Dicha oferta está siendo analizada por el directorio de Blanco y Negro, que ya avisaron hace algunos días que si llegaba una propuesta por el lateral izquierdo desde Europa, no se pondrían trabas para dejarlo ir. Ya que el jugador de 25 años tiene el sueño de jugar en el viejo continente. Si se confirma la salida del capitán de ColoColo, la manera de reemplazarlo en la recta final del campeonato sería cambiar a opaso de banda o apostar por Pedro Navarro que ya tuvo minutos en la Copa Chile. Por otra parte, el Peluca Falcón podría marcharse al Getafe de la Primera División de España. Esa es la intención de su agente Gerardo Arias que busca intensamente negociar el zaguero uruguayo en este mercado de pases, que se cierra mañana a las 18 horas de Chile. Cabe destacar que el Peluca tiene una cláusula de salida de 3 millones de dólares, pero que ni el jugador ni su empresario quieren usarla, ya que la intención es salir de buena manera. Falcón tiene contrato con el cacique hasta 2023 y es uno de los titulares indiscutidos de Gustavo Quinteros pese a que tuvieron algunas discusiones. Lo cierto es que si se va, sería una baja importante para los salvos de cara a la recta final del torneo chileno. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. Gracias por ver el video.